¿Qué pasa con los pobladores de esta zona de Ñemudio? Bueno, y los pobladores de esta zona de Ñemudio en particular están temerosos. No hay vallado de seguridad, por ejemplo, y temen que una tragedia similar vuelva a generarse. Otra de las aristas que también perjudica a esta zona, por lo menos, es la cuestión comercial. Le dicen, muchos comercios están perdiendo dinero a consecuencia de este drama o de esta problemática. Y atiendan bien otra de las cuestiones que también tienen que ver con un verdadero drama para estos pobladores. No hay señalizaciones. O sea, aquel que no sepa o aquel que no conozca la zona no tiene por dónde ir, no va a saber de lo peligroso que es. Y además, por supuesto, culpan también a la propia gente, a la población, a la ciudadanía, por arrojar basuras que taponan los cauces hídricos. Ojalá que solucione rápido, porque es impresionante cuando llueve acá. ¿Qué es lo que más se necesita? Sí, poner bien ese, aunque tapar ese puede ser. Vallado sobre el gol, conmigo no, hermano. ¿Conmigo no, hermano? ¿Un muro? Sí, un muro. Inclusive vos cuando venís para Manuel de los Tiguerreros y para arribar hacia Redulto, como para arribar hacia la Victoria, vos tenés que bajarte al costado de, vos para separar el ómnibus y te bajas al costado del arroyo. No hay ninguna baranda para atajarte. Te reabalás y te vas en el arroyo. Con más que no sea profundo cuando no llueve, es un arroyo simple. Hay gente que se cayó ya en caminando. Sí, ya hay, ya hay, hace un mes, no sé cuándo, traje un motociclista, se le llevó y se le encontró en San Antonio al señor. El reclamo es unánime. La calle, además de angosta, ya presenta fisuras y no existen prácticamente veredas. Tampoco señales que indiquen lo peligroso de transitarlo en días de lluvia. Una parada de taxis y un comercio se inundaron. Prácticamente acá se nota, acá aparte, entre allá las mesas, acá se alcanzó las mesas, que es así. ¿Cómo estaba acá? No, no, después vinimos a ver, vimos la noticia también, la tele, vimos lo que pasó y vinimos a revisar y no esperamos que suba hasta ahí. Ambos sitios están a metros del arroyo. Según uno de los comerciantes, su pérdida económica orilla los 8 millones de guaraníes. La heladera, las cosas que están ahí, los respuestos, todo lo que yo uso prácticamente acá. ¿Cuánto perdiste en plata? Y 5 a 6, por ahí, más o menos lo que se quedó. Y después, aparte lo que se da en la caja también, más o menos 2 millones más. ¿Vos pensabas recuperar de a poquito otra vez a sacar un préstamo porque es un golpe duro? Y claro, claro, pero vamos a ver cómo hacemos. El taxista logró salvar su vehículo antes que el raudal se lo lleve. No te he dado oportunidad de salir del auto, a mí no me dio oportunidad de nada, ya lo último nomás. ¿A dónde alcanzó el auto? ¿Cómo? ¿A dónde alcanzó con todo? Sí, me llegó a subir el auto, me llegó a por la mitad de la puerta más o menos. También está lleno de agua. A 300 metros a la redonda, las aguas cubrieron el asfalto y tras la lluvia los desechos eran el paisaje. Vecinos dicen estar cansados de reclamar a las autoridades municipales y del gobierno central sin tener respuestas concretas. Y claro, por supuesto, la queja es obviamente de los pobladores de la ciudad de Ñembú para las autoridades. Entre ellas, el intendente, por ejemplo, Lucas Lanzoni. ¿Qué es lo que va a hacer o qué es lo que pretende hacer a partir de esta tragedia, de lo que sucedía ayer? Sergio Valdés tiene detalles en torno a cuál es finalmente la respuesta que dan desde las autoridades municipales. Dicen que ellos no pueden hacer nada, Sergio, pero algo están iniciando, ¿no? Gracias, Jorge. Y el intendente Lanzoni apunta a dos causas principales sobre este hecho lamentable que ocurrió el día de ayer. La primera, la que tiene que ver con vecinos de la zona más alta que arrojan sus basuras cada vez que llueve. Y esto es arrastrado por el raudal y termina cayendo en el arroyo, taponando lo que sería el cauce y el correr claro del río o de las aguas hasta el río Paraguay. La otra es la obra inconclusa que, según dijo el MAPC, estaba realizándose unos meses. Una empresa contratista, la cual no provee información de qué exactamente están haciendo para prevenir tragedias. E incluso mejorar lo que es este cruce entre el desvío hacia San Lorenzo y la avenida Manuel Ortiz Herrero en Ñembrú. Principalmente para la construcción de muro de contención y también de vallado perimetral. Así como otras mejoras para evitar que vehículos cayeran a la cuneta o en días de mucha lluvia también que haya señalizaciones, que es lo más importante. Esto decía con relación a la falta de acciones por parte del MAPC de boca del Intendente Lucas Lanzoni. Hay planes que se están proyectando de alcantarillados, de desagües pluviales y cloacales. Pero si es que hoy no tomamos una postura ya de empezar a ejecutar estos proyectos, va a ser muy difícil que podamos solucionar de raíz este tipo de hechos. Y vamos a tener que seguir lamentando accidentes y víctimas quizás. ¿Solo la Intendencia o en conjunto con el MAPC? ¿Quién ejecuta? De hecho creo que hoy hay un plan maestro que está siendo proyectado por el Ministerio, ¿verdad? El del cual no forma parte, no entendemos por qué ellos tienen su sistema de priorizar a las ciudades. Apela el Intendente a que la ciudadanía sea consciente, responsable y no sea una de las que provoque otras muertes por el taponamiento de este arroyo. Y también quiso varias veces conocer detalles del MAPC e incluso también apoyar al proyecto de mejoramiento de esta zona y hasta ahora no tienen respuesta. Nosotros también intentamos conversar con técnicos del MAPC para tener una respuesta de qué exactamente están haciendo, si van a continuar o no, porque de lo que pudimos observar, poco o nada se hizo en esta zona que pudiera evitar este tipo de situaciones. Hasta el momento por lo menos no vimos ninguna señalizaciones, pero sí el Intendente prometió que en las próximas horas va a colocar carteles e indicadores para evitar que más conductores transiten por esta zona cuando se den temporales bastante fuertes como el de ayer. Volvemos con ustedes. Bien, gracias. Gracias Sergio, muy amable. Gracias.